el hombre es el que más que todo si el la quiere así pues un problema de no sea mira pues lo que pasa es que como te digo conozco a mi mujer date cuenta que me dijo el mismo me lo está diciendo de que no es como que yo te voy a decir mira yo te lo voy a jugar como me voy a meter la mano al fuego pero yo con ella quiero hablar no tivo que vos te puse señor, es como que vos echaste a la mujer verdad? no lo haces me eché a la mujer, como te dicen no, no, no. ya te puedes pasar ahí a un lado no te pides tanto porque allá damiro mira para que ella se altera también ella cia hombre está al final tiene el espacio Vamos a la casa mejor Marcos, vamos a hablar con ella y yo y ella, vamos a hablar, vamos a hablar yo y ella Pues me dice que nos va a agarrar para allá, ¿si? ¿porque? Solamente que te bajemos nosotros aquí y te vayas vos pelón, te vayas vos caminando y la venimos a traer a ella, pero como quiera ella es mujer o... ¿No te lo vas a dejar? No, a Perón lo vamos a dejar ahí, ve que se vaya el corriendo para allá Para que ella no se va a querer ir, Marcos uno te hace el caso, ¿qué? No se va a ir, ahí vas a ver que ella no se va a querer ir montando Al principio porque como no va a poder, no va a poder Si Ay Dios mio, está duro esto Entonces nos vamos aquí, vamos a ir para la casa Ajá, vamos a ir para la casa Pues como quieras, cualquier cosa que ella va a hacer, pero la vamos a apoyar también Claro, aquí no estamos en contra de nadie, simplemente Se quería aclarar las cosas, pero yo miro que la reacción de ella fue muy... Sabe Como que tal vez esconde algo Ajá, muy sospechosa Bueno, por lo que yo vi, mira ahí no salió Y yo digo Pero mi amor Le había dicho a Perón, mira mi amor, si yo ya le empreste esa cantidad A él, pero no dijo nada Yo sé que metí un error Así como Jucho ya sabe que ya no tiene marido, se dejaron ahí si todavía Sí, pues sí, pero que él sepa Mira, son saque Ahí está sentado ¿Dónde? Ahí está sentado Ajá A decirle Que nos pase Vamos a decirle que vayan ahí Vamos a llevar para su casa ¿Es que daño no viene aquí? Ah, no, pero ahí ya lo vamos a mojar allá Vamos a llevar a su casa Para allá A ver qué Móntese aquí Que va a hacer allá o a decisión Si se va o se quedan Ustedes van a decidir ¿Tiene que ir? Ahí vamos cerca. Llamala a Erika para que se venga para acá. ¿Llamala? Llamala a Erika. Erika venga para acá. Para que cargue la mía. Ahí está. Ahí está. A ver cómo va a quedar entonces. No, 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 no. Estas dudas están quedando. Ajá. Ahí sí sabes cómo. ¿Y qué piensas? ¿Están a solucionar eso o no? No. Se lo solucione con la Morelia y aquí se mete la Morelia y hay chute ahí. No hombre, mire, es que usted lo agarra todo por encontrarlo mal. Y usted no hubiera dicho también recibir. Le hubiera dicho a Pelón, mira, preste un dinero con tal persona. Va para hacerte tu cumpleaños para que él esté más alterado. Pues no piense mal. Pero ahí sí uno, mire, pues uno de hombre piensa mal ahí pues. Porque la verdad. Es como que yo tenga. En vez de hablar conmigo primero antes de irse para allá. Si usted ha encontrado un audio que Pelón le ha mandado a una mujer. Usted se agarra. Ay, tío. Yo sé algo de Pelón. Y quiero que él sea hombrecito de venir ahorita y que lo aclare conmigo. Ahorita que no está Jucho enfrente. Va. ¿Y por qué no lo hicieron delante de Jucho? No, porque es algo que él me dijo esa vez. Va, que diéselo a él. ¿Y Pelón para dónde va? Para allá se fue corriendo. Para el cuarto. Ajá. ¿Sabe qué puto? No se fue así. ¿Se fue así? ¿Se fue así? ¿Se fue así la sacando la ropa? Echarla saca y todo. No se fue así. No se fue así. No se fue así. Aqué está llorando. Estaba mirando. Es que es lo que le cajeron mal. Fueron los autos. Dicen que usted ya quería el piso. Él le pensó. Ajá. La exigencia del piso. Que apúrese, ya va a venir, ya me lo trae el dinero. Decían los autos. Ahí están. ¿Y a qué le cayó mal eso? Ustedes tuvieran confianza pues. Ajá. Más que tuvieran confianza con esa persona cuando le piden el rap o algo. Pero bueno, y miran cómo se arreglan sus cosas. Sí, de pareja pues. Ustedes como de pareja tienen que solucionar. Cada quien toma su decisión. Es diferente la... Como ustedes lo ven más mejor. Lo que piensa uno. ¿Y cómo dijiste que le vas a pagar más el dinero? ¿Más después o por poco o todo junto? Más después le dije yo. Pero aquel tal vez lo hizo con intenciones malas. Ah, pero usted sabe que... Nadie me va a prestar dinero solo así. Solo por decir, ya tenés que... Ni la conoce muy bien y se los va a soltar de un solo. Sí, porque él no la conoce. Pues no, ni él a ella. Ni ella a él. Dile a él le voy a prestar yo, pero... Voy a ver cómo hago ahí, dijo él. Es que ha hecho una oportunidad. Como eso es lo que... Es que están... Y lo que... ¿Usted como no ha visto también cómo se ha comportado él? Pues... ¿Cómo son ellos? Yo creo como es Marvines. Son hermanos. Ustedes como si no conoce eso. Andan con una como... De ahí. Lo hecho está hecho y no hay vuelta atrás. Ah, pues... Son las que solucionan sus problemas. Que deben pasar como pareja. Que son de... Es cierto. Y tienen que pensar bien las cosas, ¿no? No vamos a tomar las cosas en la carrera. Bien, bien vos con él. Y él que habla con vos también. Porque bueno, esto es la parte de la culpa, verdad. Prestarle dinero y no se le nada a él. Este fue el terror tuyo. Y... Mil veces ver a esta bruja. Dile que le pidiera así a la Marta. Que mira que ahí está estabas vos. O a Wilder. O a Wilder, hermano. A Wilder, hermano. Cabal. Wilder es una persona de que... Él le hubiera apoyado. Y él no le ha dicho nada, perdón, también. Si usted le quería dar una sorpresa. No le ha dicho nada. Nada le hubiera apoyado, hombre. Sí, puede. Creo que hasta nosotros no hubiera llegado aquí. A ayudar a adornar. No le hagan esto, pelón, muchachito. La onda, pero... Usted sabe que el grupo nos apoyamos, ¿verdad? Pero de hecho, mire. Dile que sea la mujer, pelón, muchachito. No, nada que sea. Algo ahí. Cabal, pues. Pensaba bien caliente, güey. Y cambio, usted fue allá. Y aquel, pues, pensó mal, güey. O sea. Y para acá agarrarías, ¿sabes? Y para acá agarrarías, ¿sabes? Sí. Para acá agarrarías. Venía llorando, güey. Como que ahí vamos yo a casa. Donde está bien, güey. Alquilando. Solo me tiró a ver, güey. Toda gente. Solo me tiró ahora, no se va a hacer... Solo me tiró un video дрág ONES y J Sachen, ¿vale? Solo me tiró a comer, alguien, j ¿Qué es? ¿Pueden vacar ahí? A ver si está pelón. ¿Pasado? ¿Panachado? ¿Fermesa? ¿A ver si está ahí? ¿Qué fue? ¿Se va a ir? Hice la decisión de ella. De ella y de aquel. ¿No está? No, no lo veo aquí. ¿Qué hará? ¿Qué hará? No, sin pelón no está. ¿Pero para acá? No era tomarse, güey. ¿Pedió peso? No sé. ¿Pero lo he chupado? Sí. ¿Pero ese día es cierto que usted hasta le invitó una caja de bus? ¿Usted le dio para cerveza? ¿Unas dos o tres? ¿Qué le dijo? Él pidió 200 quetzales en la búlgar esa vez. ¿Y? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Y? ¿Y? Ustedes, como de pareja, hablen, ustedes tienen que pensar, miren siempre, ustedes saben que tienen que pensar bien las cosas. Si yo, si esa vez todavía la mujer, la suegra de Tua me dijo que les fuera a ayudar allá en el torteo, entonces vine yo ayer la solución, ahí fue suertista y después fue para bajar. Pero es que usted tenía que dárselo a saber a él también. Le dije. Eso hizo mal usted también. Espérase que venga allá, allá viene ya. ¿Ya viene? Allá viene, allá viene y yo lo reconozco por su pantalón negro, que para. ¿Cómo le hubiera dicho a Winder? Mire, preste, me dice, como que usted hubiera hablado con Winder, Winder, no estaba esa vez, si para ahí iba. Dos días antes, tres días antes. Mire muchachos, yo quiero hacerle esto a... No sé si ustedes me apoyan o digan de a Winder. Bien, tres espinas. Porque mire, Winder siempre nos ha echado la mano cuando nosotros queremos algo, algo así. Para evitar problemas como estaba pasando ahorita. Y hoy también hubiera llegado usted a platicar con la doña, ¿verdad? Suave. Más iba llegando ahí, pero usted dijo que se asustó. Ahí viene Pelón. ¿Por qué será bien? ¿Por qué será bien? ¿Sane Pelón? El que nada debe, nada teme. ¿Qué es? ¿Qué pasó Pelón? ¿Convencer a la mujer? Ahí platiquen los dos, porque ustedes tienen que platicar los dos, porque... Sí. Es decisión de Pelón si quiere estar así o... No, es que mira, como te digo yo, más que nada, yo la conozco ella bien al 100%, ¿verdad? Entonces yo como le digo a ella, ¿por qué chingados hizo eso, de pedir dinero? Si yo le dije yo mismo, se lo dije un día antes, ¿para qué va a pedir dinero? No hubieran hecho los dos, mira, vamos a celebrar tu cumpleaños, va, está bueno, prestámosle a Winder. Si hubiéramos prestado a Winder o algo así, ¿verdad? No sabe, va, de dónde. Los dos sí nos han puesto de acuerdo. Pero ella viene y se va a ir a prestarle... Sí, pero ella viene y se va a ir a prestarle a Cucho y... ¿Qué tiene que ver aquel? Que yo le digo a ella que... Y quizá lo hizo, no sé, quiera, ¿no? Una buena intención. Es que aquel, güey, aquel no crea que solo por hacerle el favor, güey. ¿Cómo vas a creer que va a hacer algo así aquel, vos, de prestarle el dinero? Aquel ni lo conoce ni ella conoce a aquel. Eso es lo que yo le venía diciendo a ella, no lo conoce. Sí. Yo, como te digo, yo la conozco en el 100% a ella, ¿verdad vos? Sí. Y te soy sincero, yo sé que ella... De eso de que se va a ir a vender el papá, es mentira. Ella, yo sé que no sé dónde. Ella, no sé qué rumbo va a agarrar, ¿verdad? Yo, ¿por qué te lo digo? Porque muy claro, me dijo el papá. Te la llevaste, te la llevaste. Ahí para allá no tiene nada que ver. Ya no tiene entrada aquí, me dijo el papá. Entonces, date cuenta. Yo no voy a hacer, pero nada más sí que voy a decir, ¿verdad? Yo no soy mierda, soy noja de basura también yo. De echar a la mierda, yo voy a decirle, vayas a la verga. Quizás, solamente que yo, si estuviera ganando bien, yo lo que haría, mire, vaya para su cuarto en otro lado. Le estaría apoyando, ¿por qué? Lo hago por la nena, mire. Pero es ella la que se quiere ir y te trató. Tú la vas a ir por qué. Teniendo el error a ella, y a vos te echa las culpas. Porque, o sea, mire, pero no es de que... Ella tuvo el error una parte por no decirte a vos, mira, yo le presté el dinero a tal persona, para que vos estuvieras sabido. Ese día cuando te hizo el... Vos todavía le preguntaste cómo le hizo, cómo le hizo, y no te quiso decir. En ese momento te lo hubiera dicho, y no para que vos te dieras cuenta de otra... De otra... Cuando ustedes se fueron, sí le dije quién había sido el dinero. No, usted no me lo dijo un momento. No me lo dijo. Entonces, probablemente, Sandra, usted debía... No, se lo dije. No me lo dijo. Le dije que el papá de Wilder andaba ahí. Me dio pena. Porque yo al papá de Wilder, el día que vinieron a grabar, le dije, oh, présteme 300 quexales, y después se lo pasa a su hijo, le dije, oh, don Rodolfo. Pero ya lo estaban grabando. Y me dio pena ir donde Wilder, sabiendo que Wilder no estaba.